¿Cómo se ha convertido en el concurso de Mr. Ecolómetro Continental? El actuar está enfrente de las cámaras y pues creo que esto es una oportunidad de aprovecharla y darme a conocer un poco. Yo quiero mostrar que nosotros los barranquilleros, los hombres barranquilleros somos personas pujantes, trabajadoras, alegres y que nos sentimos 100% orgullosos de nuestra ciudad. Mi disciplina, mi capacidad y mi fortaleza es lo que me destaca y me diferencia entre los demás. Soy una persona que se dedica a lo que hace, a lo que quiere y por lo general siempre consigo lo que siempre he querido. Hacemos unas pruebas físicas en cuanto al gimnasio y eso porque evaluan al candidato que tenga el mejor cuerpo. Después tenemos una entrevista posterior que es la del jurado y finalmente pues eligen a la persona que sea la ganadora, que la lleven en la entrevista, que se desenvuelva bien con el manejo del público y de los medios. La pasarela que realizamos es una en traje de baño y la otra en traje de gala, que posterior a todo esto nos ha entrenado nuestro director de costa que se llama William Knight, que es encargado de las clases de pasarela y pues creo que vamos bien representados. Quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo, que me sigan en mis redes sociales, beto.fit con doble T al final y que sigan todos los pormenores de este concurso de Colombia, Mr. Colombia Intercontinental, que sé que Barranquilla va a ser una excelente representación y nos vamos a traer ese título.